Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Espero que se encuentren muy bien. Si es la primera vez que estás viendo este video, bueno, me presento. Mi nombre es Zulem y bueno, en esta ocasión quiero platicarles de las cosas que me han sorprendido viviendo aquí en Turquía, así que de paso también les platico un poquito de la cultura y costumbres de Turquía. Bueno, vamos a empezar por la número uno, la cosa que me sorprendió más y bueno, en el pueblo donde viven mis suegros hay otras costumbres muy diferentes a las que hay aquí en la ciudad donde vivo. Yo vivo en la ciudad de Bursa, Turquía. Mi suera me invitó con unas amigas a comer, eran señoras pues de 50 años para arriba y ella quería presentarme con sus amigas, así que fuimos y llegamos a la hora de la comida, entonces nos sentamos sobre la alfombra. En el pueblo se acostumbra que casi todas las casas comen sobre el piso, así que nos sentamos y empezaron a servir la comida. Eran platos hondos grandes, así que un plato tenía arroz, otro tenía garbanzo, otro tenía frijol, caldudo, cordero frito, ensalada, o sea en diferentes platos y sopa. Aquí la sopa de lenteja la muelen y pues queda como una crema, entonces ese eran los platillos que había. Entonces y nos sirvieron pan, entonces yo estaba esperando a que nos trajeran nuestro plato para empezar a comer y servirnos, pero sólo nos trajeron una cuchara y un tenedor. Entonces pues yo no veía la hora en que nos trajeran el plato y de repente empezaron a comer todas, eran aproximadamente ocho mujeres, empezaron a comer todas del mismo plato de la sopa y pero cada quien con su cuchara individual y pues obviamente fue a la vez como un choque cultural para mí, nunca lo había vivido de que comieran del mismo plato y de un plato pues líquido, o sea era sopa y pues yo sí me quedé muy sorprendida y mi suegra me dijo así como que ándale, este come y ella con mi expresión de mi cara se dio cuenta que yo no iba a probar de esa sopa, no me atreví, la verdad es que no sé, no pude, pero bueno de lo demás sí comí, de lo demás que era sólido sí comí, así que eso fue algo que me sorprendió bastante. En la ciudad de Bursa y con mi suegra ya no se acostumbra a eso, ya ella siempre nos sirve la sopa en platos individuales, pero hay algunas familias que todavía guardan esas costumbres ya que antes, muchos años atrás, sí se acostumbraba a comer del mismo plato, todavía algunas familias comparten lo que es ensalada o platos sólidos, pero así líquidos no me había tocado ver, fue mi primera vez y bueno es algo que me sorprendió bastante. Otra cosa que también me ha sorprendido estando aquí en Turquía es que utilizan el yogur en las comidas, el yogur agrio sin azúcar, natural, el yogur natural, lo usan mucho ya sea acompañando la carne, acompañando los ravioles, un tipo de pasta que hacen acá, lo usan también como sopa de yogur y acompañan la comida, o sea es algo que me sorprendió bastante, pero sí me gusta, a mí ya me gustó y ya me acostumbré, cómo sabe el yogur con la comida, sí, sí me gustó bastante. Otra cosa es la manera en cómo cruzan las calles, aquí es sorprendente, en la ciudad donde estoy cruzan de manera que yo antes decía que los trucos parecían inmortales porque de verdad no le tienen miedo a los carros, se avientan y lo que pasa es que aquí en Turquía, bueno no quiero extenderme a todo Turquía, bueno en la ciudad donde estoy, los carros son los que tienen la prioridad ante el peatón, el peatón no tiene la prioridad para cruzar una calle, sí hay semáforos para los peatones, pero en las calles donde no hay semáforos siempre el carro tiene la prioridad, así que uno tiene que estarse fijando, aunque sea una calle de velocidad mínima, el carro nunca te va a dar el paso, uno que otro te lo dan, pero la mayoría no dan el paso, así que la gente pues está acostumbrada a aventarse, a meterse y pues sí me resulta bastante sorprendente, aunque en Tijuana también cruzábamos de manera un poco desordenada también, pero aquí creo que es más, la gente es más atrevida, creo yo. Otra cosa, aquí en Turquía se acostumbra mucho a tomar té, ellos tienen su propio té negro, es como un poquito más dulcecito que el que yo probaba en México, que el té negro de México. Ellos toman el té turco a todas horas, no importa la estación del año, si está haciendo un calorón, yo llegué aquí a Turquía en pleno calor y me acuerdo que estaban bebiendo té a todas horas, me ofrecían té y yo las primeras veces pues aceptaba, pero yo empezaba a sudar con aquel calorón y tomando té súper caliente, la verdad es que no lo aguantaba, entonces ya después les decía, no gracias, ya no quiero más té, porque ellos a todas horas están tomando su té, así que eso es algo que me sorprendió bastante y el café también lo toman, no importa si está haciendo un calorón, me acuerdo que una vez mi suegra me invitó a un café turco y estaba el balcón con un sol, le daba todo el sol de frente al balcón y salimos a tomar el café al balcón, imagínense yo con aquel calorón y tomando café y platicando y tratando de platicar con mi suegra, no, 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 es algo que me sorprende mucho que ellos ni sudan, o sea, para ellos es normal y bueno, otra cosa, aquí en Turquía son muy nocturnos, tú puedes ver, por ejemplo, mis suegros cuando vamos de visita son las 12, 11, 12, 1 de la mañana y mi suegra está tejiendo en la sala, mi suegro viendo la tele, si hay visitas están platicando, tomando el chai, que aquí se dice chai, le dicen chai al té y yo a veces con un sueño y ya, o sea, tratando de dormirme y ellos bien frescos, también hemos ido a visitar a otras familias y 11, 12 de la noche ahí platicando y nosotros a veces les decíamos, ya nos vamos a ir, no, 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 espérate que la plática está bien buena, o sea, ellos están acostumbrados a desvelarse bastante y para ellos es completamente normal, pero eso me sorprende a mí porque pues en México no acostumbramos a hacer las visitas tan tarde, o sea, una visita de tomar el café, el té, no lo hacemos tan tarde, 12, 1 de la mañana, no, aquí hay familias que sí lo acostumbran así y otras que pues más temprano, pero la familia que a mí me tocó así, así acostumbra aquí en Turquía. Otra cosa, aquí las turcas, cuando las turcas hacen la limpieza, sacuden los tapetes por la ventana, aquí vivimos en apartamentos la mayoría de las personas y entonces ellas sacuden el tapete por la ventana, por el balcón, no les da miedo que se les caiga, la primera vez que lo escuché me asusté porque pues suena bastante fuerte cuando los tapetes son gruesos, pero ellas, o sea, es muy normal, yo nunca sacudí un tapete por la ventana, siento que se me caería y no, 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 me da miedo, pero ellas bien natural, lo sacan al balcón y ahí lo sacuden, pero no, no es algo que yo haría la verdad, pero sí me sorprendió al principio cuando escuché porque pues hace bastante ruido. Otra cosa que me sorprende, aquí en las casas no se escucha música, la gente no acostumbra a escuchar música fuerte en sus casas y así que siempre se escucha mucho silencio, no es ruidoso el ambiente en las casas aquí en Turquía. Otra cosa es que aquí en Turquía uno entra a las casas sin zapatos, los zapatos se deben de dejar en la entrada de las casas, así que como uno anda descalzo dentro de las casas se acostumbra a tener siempre alfombras, tapetes por toda la casa hasta en la cocina, ves las alfombras o tapetes, a mí la verdad me sorprendió bastante eso que en cualquier rincón de la casa hay tapetes, o sea por toda la casa, mi esposo cuando yo llegué aquí a la casa tenía tapete en la cocina, pero yo no estoy acostumbrada a tener tapete en la cocina, así que yo ya lo quite, porque siento que se llena de grasa bastante, así que lo quite, pero aquí en todas las casas normalmente en las cocinas también usan sus tapetes y bueno es algo que me ha sorprendido también. Otra cosa es cómo cuidan los animales, aquí en Turquía cuidan bastante a los animales, tú en las calles en cualquier esquina encuentras comida para perros, para gatos y agua para ellos, alimentos, incluso ves casas, para ellos los comerciantes no se molestan, por ejemplo si hay un perro ahí que ya se estacionó porque ahí le dan de comer y que ahí está o que ahí duerme, los comerciantes no los espantan, o sea ellos los dejan que permanezcan ahí, incluso en restaurantes hay gatos, he visto gatos que andan ahí libremente por los restaurantes, o sea por la parte de afuera me refiero y no los espantan, no los corren y eso es algo que me ha sorprendido bastante porque los cuidan mucho, incluso aquí en la colonia donde vivo la gente ya tiene un lugar específico a donde ir y dejarle comida a los gatos y a los perros, yo cuando llegué aquí a Turquía mi esposo me decía cualquier cosa que pueda comer un gato o un perro siempre aparta lo de la basura y lo dejas en este sitio porque ellos llegan y ahí ya saben que hay alimentos siempre, entonces es algo que en México también cuando nosotros nos sobraban los pellejitos o eso lo dejábamos para algún perro que anduviera por ahí o si sabíamos de algún perro, ah mira le poníamos sus huesitos o sus pellejitos, pero aquí siento que es más, la gente ya lo tiene muy muy como costumbre de siempre apartar la comida para gatos y perros y la verdad que se me hace algo bonito porque los perros aquí en las calles los ves perros callejeros y súper gordos, súper bien cuidaditos y los gatos igual, bien gorditos, bueno es algo que me gustó también, que me sorprendió pero me gustó, otra cosa aquí los fines de semana los negocios cierran temprano y incluso hay negocios que no abren, por ejemplo las farmacias no abren los días domingos las casas de cambio tampoco abren los días domingos y los sábados hasta medio día trabajan y es algo que al principio decía pero por qué tienen que cerrarlo tan temprano o por qué los domingos que es cuando uno pues sale o por ejemplo los que trabajan ese día descansan pues están cerradas, algunos negocios no abren los domingos y bueno eso es algo que también me sorprendió. Otra cosa que también me sorprendió es que aquí comen muy muy rápido los turcos comen muy rápido la mayoría, por ejemplo cuando estamos en familia comiendo siempre me tienen que esperar cuando empezamos por ejemplo con el plato de sopa, todos terminan y yo como que a medias con el plato y me ha tocado que me tienen que esperar para seguir con el siguiente platillo pero sí es bastante sorprendente para mí porque comen muy muy rápido, o sea como que se enfocan o sea ellos a lo que van, vamos a comer y órale vamos a entrarle de lleno y yo como que pues no, o sea lo pienso más, estoy viendo a mi alrededor, estoy pues según yo disfrutando la comida pero ellos de verdad que son muy muy rápidos para comer, incluso las semillitas de girasol aquí les encantan mucho tienen una habilidad sorprendente para abrir las semillitas de girasol con la boca la abren y ya nada más se sacan la cáscara y ya se comen la semilla y yo acá con mis calmas y la verdad es que en lo que ellos ya abrieron tres semillas de girasol yo apenas estoy empezando a meterme la primera, o sea, no, 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 es impresionante y a mí me sorprende otra cosa que me sorprendió bastante fue que fuimos a una, pues era como una ceremonia religiosa que se le hace aquí a los recién nacidos, fue en casa de mi cuñada entonces empezaron a llegar mujeres, era una reunión solamente para mujeres entonces empezaron a llegar y mi esposa de broma me había dicho bueno, yo lo tomé de broma porque la verdad yo no estoy acostumbrada a usar oro mi esposa me había dicho que me pusiera la cadenita de oro en otro video ya les, en el video de mi boda les comenté que mi suegra me regaló una cadenita de oro mi esposa me dijo que me la pusiera y yo como no estoy acostumbrada dije no, yo la necesito y entonces yo me puse mis pulseras de fantasía que es un juego que tengo de tres cadenitas, perdón entonces así me fui a la ceremonia entonces ya estando ahí en casa, pues estábamos todas sentadas así en el salón y empezaron a llegar bastantes turcas y oh sorpresa, lo que nunca había visto en mi vida o sea, nunca me había tocado verlo en vivo y a todo color llegaron unas turcas con unas cadenonas de oro impresionante y unas súper gruesas otras traían pulseras por toda la mano pero pulseras así de este tamaño de grueso de oro, o sea, todo era de oro y lo que a mí me daba como, no sé, me dio como risa un poco es que presumen su oro como que a ver quién es la que trae más oro o quién lleva el mejor oro porque se sentaban y en la mano donde traían el oro así como que se apoyaban así para que se les viera el oro y otras incluso entrando al salón se ponían su oro así que eso me sorprendió bastante y yo ahí con mis tres cadenitas de fantasía la verdad es que sí, me quedé un poco como que en shock ya después salí y le platiqué a mi esposo le dije, ¿por qué no me dijiste que todo el mundo iba a traer oro? bueno, no todas, ¿verdad? había unas que sí, la verdad, no traían o simplemente traían una cadenita delgadita o una pulsera o sea, había de todo ahí en esa reunión y le digo, cuando le platiqué a mi esposo me dice, perdiste la guerra, ¿ves? por no llevarte tu cadena pero la verdad es que no me habían dejado de todos modos muy atrás porque mi cadena pues es muy, muy delgadita pero las de ellas eran unas cadenonas o sea, yo nunca había visto tanto oro reunido y acá es costumbre que tienen las turcas pero no lo usan en todas las reuniones o sea, ellas como que saben en qué tipo de reuniones las pueden llevar y en qué tipo de reuniones no pero sí me sorprendió bastante eso otra cosa que también me sorprendió es en los pasares los pasares son como el mercado ambulante nosotros en Tijuana le llamamos sobre ruedas bueno, aquí en Turquía hay mercados que ya están establecidos por ejemplo, en mi colonia y en la ciudad de Bursa es una carpa que ya está establecida y ahí tienen los comerciantes pues la venta de frutas y de verduras de pescado, de semillas de condimentos así que nosotros no acostumbrábamos ir mucho pero bueno, hemos ido solamente dos veces y la verdad es que ya no nos quedaron ganas y fue algo que me sorprendió bastante porque resulta que los comerciantes no les gusta que uno escoja la fruta y la verdura nunca me había pasado en Tijuana nunca me había pasado que un comerciante se enojara si yo escojo mi verdura y mi fruta pero bueno, aquí en el de la colonia en el pasado a lo mejor en otras ciudades no pase esto pero aquí los comerciantes se enojan si tú escoges la fruta o verdura ellos agarran una bolsa y ellos te dan lo que tú necesitas y si tú les dices que quieres escoger algo se enojan al punto de no venderte prefieren no venderte a que tú agarres la verdura y bueno, nos pasó que fuimos y queríamos tomates y cuatro puestos nos dijeron que si ellos no nos escogían los tomates no había venta o sea, aquí no es de que el cliente es primero como un dicho que es muy sonado en Tijuana que el cliente es primero aquí no aquí prefieren no venderte a que tú agarres sus productos y bueno y son también un poco explosivos los vendedores muy enojones la verdad es que yo ya no volvía a ir ni volvería a ir porque también no es como que el tomate te lo den regalado no te lo dan una lira más baja que el precio de los supermercados así que yo prefiero no ir y no pasar un mal rato pero la verdad es que la gente es muy muy déspota en los mercados me ha tocado de lo peor a mí y mi esposo casi agarrándose ahí con los vendedores así que yo prefiero no ir pero es algo que me sorprendió bastante nunca lo había nunca lo había vivido y bueno me tocó vivirlo acá y bueno esto son algunas de las cosas que me han sorprendido debe de haber más pero ahorita no no recuerdo espero que les haya gustado el video si eres nuevo por aquí espero que te suscribas y le des like al video y a todos los que nos han apoyado desde el principio pues igual denle like si les gustó y comenten nos vemos en un próximo video hasta luego Hola ¿Cómo están? Saludos a Verónica de Acatlan, Puebla Marta Medrano Payares Alma Delia González Cristina Lozano Salih Rodríguez Rick Carrillo Sofia Pires Alejandra Gomez Dolores Valls Luis C. Chavarilla Türkiye'den looking zam I T T Gracias por ver el video.